La sede de la Hermandad de la Borriquita fue el escenario de la presentación del decimotercer concurso de la etapa Cofrade, convivencia que tendrá lugar el próximo sábado 11 de noviembre a partir de la una de la tarde en el Colegio de la Caridad ubicado en la calle San Agustín. El capataz general de la citada hermandad Álvaro Raposo y el delegado de fiestas Pacote Pizarro dieron a conocer los detalles de este encuentro que tendrá un carácter benéfico. Pizarro resaltó que se trata de una fiesta que tuvo su iniciativa hace 13 años, una hermandad que trabaja todos los meses del año en caridad y solidaridad. Las hermandades llegan donde las instituciones no pueden a veces. Tiene un fin benéfico y en el que participan hermandades del resto de la ciudad, es un día de convivencia, es un día en el que los cofrades y no cofrades estamos llamados a asistir a este evento con el objetivo, bueno, de pasar un buen rato, de probar los platos más típicos y tradicionales de nuestra gastronomía y siempre con un fin social que es el que mueve a las hermandades de nuestra ciudad para realizar estos actos. Yo agradecer a la hermandad de la Urriquita su predisposición absoluta a colaborar siempre con la delegación de fiestas, ofrecer siempre el área a su trabajo desde el área de promoción de la ciudad y si me gustaría pues animar a los sanluqueños y a las sanluqueñas a que participen de esta actividad que comenzará a partir de la una de la tarde y que, bueno, viene a complementar el conjunto de iniciativas que desde las entidades sociales y desde el ayuntamiento pues se preparan casi todos los fines de semana. Y por último, sí me gustaría agradecer la labor que realizan todas las hermandades en dos ámbitos, siempre lo digo que tengo algunas ruedas de prensa con las hermandades, que son los que son de ámbito externo, por decirlo de alguna forma. Por una parte, la conservación del patrimonio cultural y etnográfico de nuestra ciudad, las hermandades forman parte del eje patrimonial y cultural de nuestra ciudad y festiva, y aquí detrás podemos verlo, y también por estar siempre del lado de aquellos que los necesiten, que muchas veces las administraciones no somos capaces de llegar directamente a ello debido a diferentes estámites burocráticos. Se dio a conocer las actuaciones en directo de Rafa Jiménez y los Amigos del Vaso, así como de otros artistas invitados. La organización corre a cargo de la Hermandad de la Borriquita y cuenta con la colaboración de otras hermandades y agrupaciones del Colegio de la Caridad y del Ayuntamiento de Sanlúcar. Álvaro Raposo agradeció la colaboración del Ayuntamiento a través de la Delegación de Fiestas y recuerda que el dinero que se recaude es para una obra social. Como bien ha dicho el Delegado de Fiestas, todas las hermandades, aparte de nuestros actos de culto, tanto interno como externo, siempre tenemos algún evento que organizar para temas benéficos. Cada hermandad tiene su evento propio y este es el nuestro. Todos los años, evidentemente, el colegio, que lo hacemos en el Colegio de la Caridad, en el Colegio de Fiestas, aquí en la Casa de Sanalucín, el patio es bastante grande y la verdad es que se llena siempre el patio, es decir, que viene bastante asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!